Esta semana se publicó un artículo de la revista Nature Climate Change en la que advierten sobre el deshielo de la Antártida Occidental y que esto va a ser inevitable, aún con los objetivos que se tienen para reducir el uso significativo de los combustibles fósiles. De todos modos, advierten que no hay que dejar de trabajar para recortar las emisiones de gas de efecto invernadero, más allá de esta trágica conclusión. En la publicación se explica que la capa de la Antártida Occidental está perdiendo hielo y es el mayor contribuyente de la Antártida al aumento del nivel del mar. Además, esta pérdida podría también deberse al calentamiento del Océano Antártico, especialmente en la región del mar de Amundsen. Los científicos destacan la importancia de estos estudios, sobre todo para que los responsables políticos puedan planificar con mayor anticipación los posibles cambios, sobre todo, que se van a producir en las regiones costeras y de esta manera evitar desastres en dichas zonas. En palabras de la científica Caitlin Nocten, líder del estudio e investigadora de British Antarctic Survey, dice que el lado positivo es que al reconocer esta situación con anticipación, el mundo tendrá más tiempo para adaptarse a la subida del nivel del mar que se avecina. Y es inevitable. San Antonio sin lugar a dudas debe haber vuelto ahora esta temporada para ser mejor. Ni hablar, por supuesto, porque claramente tiene el pick número uno del que se viene hablando muchísimo ya desde la temporada pasada, que es Víctor Buenbaiana, este francés que, si quizás prohibieron alguna foto, algún videíto, parece un jugador de ciencia ficción o de una serie de anime que yo nunca vi, pero sí que existe, se llama Slam Bank, algo que pertenece al mundo de la fantasía, pero es de verdad. Tiene una amplitud de estiramiento de brazos que es única, es casi imposible meterle una flotadora, porque lo que te va a venir a continuación, si intentas eso, va a ser un tapón. Casi que no tiene que saltar para volcarla, es tremendo lo de Buenbaiana, pero lo que sí podemos decir es que un solo jugador no te hace ganar partidos, porque de hecho San Antonio, más allá de todo esto que yo describí de su nuevo jugador, perdió su primer partido frente a Dallas. Así que tampoco es que estamos en presencia de un jugador que de verdad le va a hacer ganar todos los partidos a San Antonio, no es así. Hay que hacer la declaración, Dallas, uno de los equipos más fuertes, con Luka Doncic a la cabeza, era un partido perdible de esos que se denominan así. En absoluto, Dallas es un equipo que tiene ya algunos años con, por lo menos, una filosofía de juego definida. San Antonio está tratando de volver a la época de oro, le va a costar muchísimo, me parece que va a necesitar mínimo la paciencia de dos o tres temporadas de transición, sin lugar a dudas. Pero si te parece, vamos a leer primero algunos cambios que la NBA propone, porque van a ser significativos para mí en esta temporada. El primero es la nueva falta técnica que pueda haber, o mejor dicho, el nuevo fundamento por el cual se puede haber una falta técnica, que es lo que se llama flop. El flop viene a ser una falta técnica, se le cobra un jugador cuando simula un asfalto, o cuando exagera un contacto físico buscando que se le cobre un asfalto. Esto ya se vio en los primeros partidos, sobre todo en el partido de Boston Celtics frente a los New York Knicks. Para mí todavía falta un ajuste de ambos lados, por un lado de los que sancionan, que son los árbitros, y por otro lado de los jugadores que de verdad se van a tener que acostumbrar a no exagerar, sobre todo en los tiros de tres. Porque en muchos triples se exagera el contacto buscando los tres tiros libres en caso de que la pelota no entra, buscando el tiro extra para lograr una jugada de cuatro puntos. Esto es algo que me parece que se va a tener que ajustar. Estamos todavía en ciernes con esta nueva disposición. Yo todavía no puedo determinar si va a ser algo positivo o negativo. Vamos a ver cómo funciona esto. Creo que es un poco lo que sucedió también en el fútbol, cuando apareció el VAR, y los jugadores todavía se seguían tirando adentro del área como si no lo estuviera viendo a nadie. Y ahora viste que hay como menos simulación, o por lo menos hay menos intentos burdos de buscar una falta dentro del área. Y esto, perdón que te haga un paréntesis, José, pero rápidamente menciono que para quien puede exceder solo el básquet y verlo en el fútbol, justamente lo que mencionás, miren la primera nacional y miren la liga profesional, un certamen sin VAR, el otro con VAR, y van a ver lo que es cada tiro de esquina, lo que sucede en el área, y eso quedó representado, evidenciado justamente con la aparición de la tecnología. Sí, me parece un ejemplo súper ilustrativo, porque en el corner, en la B nacional, vos ves que está todo el mundo tironeándose uno con el otro, y en la primera esto no sucede porque claramente el VAR está ahí como una lupa sobre los jugadores. Bueno, pero otro cambio también muy importante, que un poco lo deslizamos hace unos meses, cuando estábamos hablando en el final de la temporada anterior, es este nuevo torneo que, volviendo otra vez a compararlo con el fútbol, maestro sobre todo, vendría a ser como la Copa Argentina de la NBA. La gran diferencia es que juegan los mismos equipos, en la Copa Argentina hay una pretensión de federalismo, al interior, bueno, equipos de la B nacional del interior que juegan otros torneos para que se enfrenten con equipos de primero de la B nacional. Bueno, acá es también un experimento de la NBA que se va a llamar In Tournament, como una copa dentro de la temporada. Se va a empezar a jugar el 2 de noviembre y va a terminar a fines de ese mes, es decir, va a ser muy cortito lo que se va a jugar de este torneo. Van a participar, como decía, los 30 equipos, están divididos en dos zonas de 15 y 15, equipos de su propia conferencia. Son 14 partidos los que van a jugar cada equipo, pero no solamente va a valer para este torneo, sino que va a valer para la temporada también. Es decir, si un equipo, por ejemplo, suponete Miami le gana a Nueva York, dentro de lo que es la noche, como ellos llaman, la noche del Tournament Inn, va a valer no solamente para eso, sino también para la temporada regular. Es decir, es medio como ganar dos partidos en uno. Cuestión que esto, como decía, es un experimento, se va a estar disfrutando durante todo el mes de noviembre. Van a clasificar cuatro equipos por cada lado. Vamos a tener unos cuartos de final, luego una semifinal y una final en Las Vegas. Bien, esto veremos cómo sale. Yo creo que puede alentar, sobre todo, y creo que esto es lo que busca la NBA, específicamente con el torneo, que no haya equipos que se tiren medias chantas ya apenas empiezan, ¿no? Que por lo menos tengan algún tipo de incentivo, en especial cuando se jueguen estos partidos que van a contar para los dos torneos, o para las dos competiciones, ¿no? Así que vamos a ver cómo será esto. A mí me parece que puede ser interesante, ¿sí? Esto, como decía, comienza el 2 de noviembre. Vamos a ver cómo se desarrolla. Muy bien. Hablemos si querés bien. Sí. Sí, pero no, justamente te iba a llevar hacia lo que es el inicio de esta temporada regular del NBA. Y podemos decir que lo de hoy va a ser una final. Vos me entendés de qué estoy hablando. Hoy sí, claro, por supuesto. Hoy vamos a tener una serie de partidos que son increíbles. No sé si estás hablando de Miami y Boston. Por supuesto. ¿Por qué hubieses pensado que hablaba de otro encuentro? No, pensé que por ahí estabas hablando de Denver con Memphis, pero claramente estabas hablando de Miami y Boston. Miami que todavía no está como acomodándose, ¿sí? Igual solamente Phoenix y Los Ángeles jugaron dos partidos, pero me parece que, no sé si vos viste a Boston contra los New York Knicks. Estuve viendo. Porque eso te voy a decir de anticipar la final. Estuve viendo un rato y la verdad noté a Boston en mucho menor nivel que en otras temporadas. Claro, claro. Boston le está ganando muy bien a los New York Knicks. Tenía el partido prácticamente cocinado y casi lo pierde. Lo ganó, pero lo ganó más que nada porque enfrente tenía a los New York Knicks. Básicamente por eso. Y hoy va a enfrentar a Miami. Un Miami que siempre empieza como medio que de pasar disimulado, ¿no? Para atrás, no, nosotros no nos tengan como candidatos. Entonces nosotros estamos en menor a mayor y cuando te querés acordar, Miami está ahí ya jugando una final de NBA. Y siquiera la final de conferencia. Así que sí, vemos que tenemos un partido muy lindo entre Miami y Boston. Se va a poder ver por ESPN. Así que si tienen cable o tienen la aplicación de la plataforma, pueden verlo también. Ayer tuvimos dos partidos muy lindos. Filadelfia contra Milwaukee. Victoria de Milwaukee. 118 de 117 fue el debut de Demian Lillard. Acá tenemos probablemente el traspaso de la temporada, ¿no? Este jugador ya veterano, ¿no? Que jugó hasta ahora solamente en Portland Trailblazers. Lo hizo muy bien. Y siempre se deslizó la posibilidad de que pasara a otra franquicia. Una franquicia donde él pudiera por lo menos disputar o por lo menos tratar de disputar unas finales de NBA. Con Portland lo intentó. No llegó. Llegó hasta finales de conferencia. Pero claramente había un ciclo terminado. Y llegó Milwaukee. Por supuesto, ahora para mí Milwaukee. Que es el gran candidato. Yo te diría a ganar la NBA, digamos. No solamente la conferencia. Guarden este mensaje, ¿eh? Guarden, guarden, guarden este mensaje. Exactamente. 118 a 117. Fue un partido que lo tenía también nominado por Filadelfia. Sobre todo en la última... Hasta el tercer... Sí, hasta el final del tercer cuarto. Y le apareció Demia Lira con un par de triples como le dicen muchas veces la daga. Que finalmente le dio la victoria al equipo que tenía llenes a Tetocompo. Porque está todo el mundo hablando de Demia Lira pero está Giaris. Imagínate esa fusión de dos jugadores que además se complementan muy bien. Porque Lira es un base que tiene esta cualidad del triple pero también de la asistencia de acompañar a otros jugadores. Y Gianni, bueno, es un jugador prácticamente completo, ¿no? Porque además le agregó esto del tiro por lo menos un tiro un poco más largo. No solamente buscar la volcada o buscar el tiro debajo del aro. Así que creo que Milwaukee por todas esas cosas es uno de los grandes candidatos. Para mí Milwaukee y Denver es porque mantiene el plantel, digamos. Estamos hablando del último campeón, ¿no? Sí, tampoco sería en los dos casos ninguna sorpresa porque vienen de una temporada muy buena ambos obviamente posicionándose en los primeros lugares de la conferencia. Así que es para tener en cuenta justamente la consolidación de lo que ya mostraron en la temporada anterior. José, para terminar elegite algún algún encuentro también de esta jornada y algún análisis muy breve pero nos quedan un par de minutos nada más. ¿Cómo no? Bueno, además de Miami y Boston me parece que hoy como decía tenemos un muy lindo partido entre Denver y Memphis, ¿sí? Que, bueno, Denver fue su último campeón y ganó muy bien el partido inaugural de esta temporada y me parece que muy brevemente te puedo decir además de Denver además de Milwaukee creo que por el lado del este también tenemos a Miami y a Boston yo creo que son los dos grandes equipos también que van a estar dando playa Philadelphia que tiene a Tyrese Maxi que me gusta muchísimo y probablemente esta pueda ser la temporada en la que explote y después tenemos los equipos que va a ir a ver cómo están sus figuras ya muy veteranas en el caso de Lakers con Lebron ya Lebron es como hay que disfrutar lo que pueda jugar ¿sí? Ya no hay que pedirle ni que gane títulos Lebron ya logró todo Lebron para mí es indiscutible yo no puedo creer que estemos en tiempo en lo que se discute a Lebron Lebron James para mí es como cuando deje jugar perdón lo que voy a decir es que espero que la operadora no se ponga a llorar pero cuando deje jugar Messi cuando deje jugar Lebron cuando deje jugar Cristiano cuando deje jugar Stephen K no me voy a poner a llorar de verdad entonces hay que disfrutar lo que no hay que estar comparándolos todo el tiempo estas cosas que me parece que son muy del hoy de estar viendo bueno Jordan Lebron los dos ¿por qué comparar uno con el otro? son dos jugadores distintos y perdón perdón que agregue algo José que te estaba apurando pero tengo que decirlo porque lo tirás sobre la mesa y me parece muy muy coherente de tu parte es carreras con una vigencia de décadas no existe o sea hemos visto apariciones en el básquet en el fútbol en cualquier disciplina jugadores que son el jugador del año el jugador del momento pero estas son carreras donde son el mejor durante décadas y eso no existe es algo de otro planeta totalmente Lebron empieza su temporada número 20 20 temporadas jugando en la NBA y siempre al nivel máximo siempre dando todo uno lo ve a Lebron y Lebron sube cosas el día después que terminó la temporada de la NBA el tipo ya está entrenando es probablemente de los profesionales más serios que tiene la la liga y el deporte mundial entonces creo que nada más que hay que disfrutarlo hay que ver los partidos de la liga para disfrutarlo jugar y verlo todavía al 100% así que yo diría que hay que ir por ese lado además de los jugadores actuales que habríamos y podemos hacer una cosa circular habríamos con buen Bahiana que es el futuro bueno disfrutemos el futuro y disfrutemos esta vigencia plena de Lebron James que había dicho que quería jugar hasta poder lograr compartir un plantel con su hijo su hijo va a ser elegible para el draft a partir de la temporada así que quizás vamos a tener esta temporada y la otra de Lebron James todavía en la NBA muy bien y esta temporada tendremos seguramente mucho José Tripodero con el análisis porque acaba de comenzar recién va un partido por franquicia así que vamos a tener mucho José Tripodero en lo sucesivo bueno muchas gracias adiós les deseamos un muy lindo fin de semana y nos estaremos viendo más de plata por supuesto mandale saludos a Serenito que te está viendo y te tira chistes muy modernos y muy divertidos que está escuchando y quiere que San Antonio le dé un novio no entendí muy bien pero le mandamos un saludo muy grande muy bien pensalo mirate la camiseta y pensalo nosotros vamos a pensar sí pero también vamos a vamos a escuchar el flash informativo música para continuar en la jornada del noticiero y ya volvemos con mucho más mucho más contenido de Argentina y del mundo idas y vueltas en segunda vuelta el sindicato de gastronómicos con Luis Barrio Nuevo a la cabeza abandonó la alianza con Javier Milei y la libertad avanza también se retiró la agrupación encuentro republicano federal de Miguel Ángel Pichetto y el partido comunista apoyará a Sergio Massa memoria, verdad y proyecto este viernes presentan una iniciativa para elaborar un proyecto de ley contra el negacionismo y crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar más de 15.000 personalidades de la cultura política e historiadores llevarán adelante esta iniciativa guerra y crimen la organización de las naciones unidas advirtió al ejército de Israel por crímenes de lesa humanidad en la franja de Gaza el gobierno israelí bloquea la entrada de suministros y bombardea zonas densamente pobladas por civiles este viernes a las 16 horas los pumas enfrentan a la rosa por el tercer puesto de la copa mundial de rugby Argentina e Inglaterra ya se enfrentaron en el debut en esta edición con triunfo inglés 27 a 10 argentinas en Chile las leonas golearon 8 a 0 a Uruguay en el debut del hockey femenino en los juegos panamericanos en Santiago de Chile este sábado al mediodía Argentina enfrenta a Estados Unidos en fútbol femenino ¿por qué no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!